¿Todo listo? Todo listo. Y ahí tienes tu planeta privado Y feliz que no pensaba volver a verte nunca Que quise el infinito y tu fortuna Milésimas de ti Me quieres, me quemas pero luego te vas Para papá, 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 ¿me entiendes? Me quemas pero luego te vas Para papá, papá, papá Tienes tus pecados, no son demasiados Riman todos con sinónimos de rock Lucen tus encantos como en el pasado Sobre las camas de más de un domador Que no me puede cosir tan te disculpa Que quise el infinito y tu fortuna Milésimas de ti Me quieres, me quemas pero luego te vas Para papá, 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 ¿me entiendes? Me quemas pero luego te vas Para papá, papá, papá Que ya no quiero tus pequeñas diabluras Ni tu perversidad que quiero verte bien si te desnudas También cuando te vas, también cuando te vas Me quieres, me quemas pero luego te vas Para papá, 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 ¿me entiendes? Me quemas pero luego te vas Para papá, papá, papá Para papá, 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 papá Me quieres, me quemas pero luego te vas Me enciendes, me quemas y es que siempre te vas Y ya no te quiero más Contra unas noches Me request Espíritu O